El término Escuela Vienesa en realidad se refiere a un periodo de la historia de la música clásica, aproximadamente entre 1750 y 1830. Es un término que capta el legado de dos compositores destacados del periodo clásico y del primero del periodo romántico, y fue usado por primera vez por el musicólogo austriaco Rafael George Kissewerer en 1834. Los compositores de la primera escuela vienesa fueron Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Se les atribuye la transformación completa de las formas musicales en las que compusieron. En esos entonces, Viena era realmente el lugar para estar cuando se trataba de patrocinio. Gente importante como el príncipe Nicolaus Esterassi, el varón Gottfried van Swieten y Rudolf, príncipe heredero de Austria, eran famosos por su generosidad en el patrocinio de las artes y por su apoyo a los compositores de la escuela vienesa específicamente. Las características más importantes en la composición de la escuela vienesa son la forma sonata. Haydn, Mozart y Beethoven realmente probaron y expandieron las formas musicales que usaban y cimentaron los géneros con la forma sonata. Esta forma se caracteriza por una primera sección, la exposición, que se divide en una primera y segunda mitad, antes de ser seguida por un desarrollo. Esencialmente un pasaje extendido que juega con las dos ideas principales de la anterior sección de apertura. Y finalmente una reexposición o una recapitulación de la primera sección para recordar a los oyentes de qué trata la pieza y hacernos volver a donde empezamos en cuanto a la música. Esta forma se utiliza para los primeros movimientos de sinfonías, sonatas y cuartetos de cuerda. Armonía La melodía es el rey de la música de la escuela vienesa y compositores como Haydn y Mozart se convirtieron en maestros al acompañar sus finas melodías con partes complementarias no menos interesantes e igual de importantes. Un tipo de acompañamiento musical llamado obligato fue un rasgo definitorio de la escuela vienesa. Mientras que una bella y bien estructurada melodía de Mozart se eleva, debajo de ella otras partes trabajan firmemente para acompañarla y reforzar la armonía de la música. Tipos de conjunto Mientras que los periodos de música medieval y renacentista se centraban en el culto y los escenarios sagrados, las eras barroca y clásica vieron más bien un florecimiento de la música secular, la música y el arte hechos por sí mismos. Esto es algo que se cimentó en la época en que se estableció el clasicismo de la escuela vienesa y los conjuntos que realmente podían tener éxito eran el cuarteto de cuerdas, la orquesta sinfónica tradicional y otros conjuntos de cámara populares que aún vemos en concierto el día de hoy. La cúspide de la composición de la escuela vienesa se puede escuchar en las sinfonías de Haydn, los conciertos y obras corales de Mozart y los cuartetos de cuerda y sinfonías de Beethoven.